Ok amigos, ya estamos en la ruta. En estos carnavales Seguros Progreso y Latinoamericana de Seguros están otra vez en la carretera para brindarle apoyo a sus asegurados en todo el país con más de 100 centros de auxilio en carretera en el operativo de Seguros Progreso y Latinoamericana de Seguros. Y recuerde comprar y llevar siempre con usted su póliza de responsabilidad civil de vehículos RCB obligatoria y su sistema de servicio de Seguros Progreso. Gente útil a su disposición. Gracias.